¡Suscríbete al canal! Soy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma Traigo nudo en la garganta Nomás por tu culpa, nomás por seguirte, nomás por quererte a ti Entiérrame, mujer indina No siempre te dé querer, no me importa lo que digas Entiérrame con tus desprecios No siempre te dé querer, en la tierra y en el cielo Échenme la tierra encima Porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma Traigo nudo en la garganta Nomás por tu culpa, nomás por seguirte, nomás por quererte a ti Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida No acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda tus ambiciones Mi vida es pobre y no se acomoda tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Cayendo y levantando fue mi vida Y fue cada caída dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme unido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas y bajas de la vida Aquí te tocará caer más hondo La suerte te repara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo Que largas son las horas de tormento Cuando ya no esperamos alborada Tú seguirás tu rumbo y con remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? Porque no me dejaste solo y triste Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te repara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo La suerte te repara una sola caída La suerte te repara una sola caída La suerte te repara una sola caída Perdón, prenda del alma Revuelvo a tu ventana Pero es a despedirme Porque me voy mañana Adiós Adiós Vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más por ti Soy pobre Mujer Mujer Cita idolatrada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Creyendo que me amabas y cuando más te quiero me niegas tu cariño, me das la puñalada no más porque soy pobre, mujercita idolatrada Cuando tú me lo pidas que no me emborraches yo no habré de tomarme una copa de vino cuando tú por cariño me pidas que vuelva me verás paso a paso por el buen camino mientras llena de orgullos me des tu desprecio tú no habrás de mirarme llorando a tus plantas seguiré de borracho por esas cantinas hasta ver si me muero en alguna de tantas como voy a vivir sin mirarte si no puedo olvidarme de ti yo quisiera del alma arrancarte pero estás muy adentro de mí mientras llena de orgullos me des tu desprecio tú no habrás de mirarme llorando a tus plantas seguiré de borracho por esas cantinas hasta ver si me muero en alguna de tantas como voy a vivir sin mirarte si no puedo olvidarme de ti yo quisiera del alma arrancarte pero estás muy adentro de mí como voy a vivir sin mirarte si no puedo olvidarme de ti yo quisiera del alma arrancarte pero estás muy adentro de mí ando siguiendo tus pasos aunque no quieras cerca cerquita muy cerca de ti andaré quiero contarte mis penas y mis pobreza si es preciso dar la vida te la daré ya se llegará el momento en que me comprendas en que de una voltereta tu vanidad en el mundo date cuenta que el dinero no es el todo que también un pobre puede darte la felicidad en el mundo date cuenta que el dinero no es el todo que también un pobre puede darte la felicidad que no es el todo que también un pobre puede darte la felicidad en el mundo date cuenta que el dinero no es el todo que también un pobre puede darte la felicidad ando siguiendo tus pasos aunque no quieras cerca cerquita muy cerca de ti andaré quiero contarte mis penas y mis pobreza y si es preciso dar la vida te la daré ya se llegará ya se llegará el momento en que me comprendas en que de una voltereta tu vanidad en el mundo date cuenta que el dinero no es el todo que también un pobre puede darte la felicidad en el mundo date cuenta que el dinero no es el todo que también un pobre puede darte la felicidad en el mundo date cuenta que el dinero no es el todo toma mi corazón te lo regalo no importa que desprecies mi pasión pues yo sé que a la larga has de ser mía ya que yo siempre he sido tú ni tu amor toma mi corazón toma mi corazón te lo regalo y olvídate de todo lo que soy solo recuerda que te quiero mucho tomo mi corazón toma mi corazón te lo regalo te lo regalo te lo regalo lo regalo y lo regalo Toma mi corazón, te lo regalo Y olvídate de todo lo que soy Solo recuerda que te quiero mucho Toma mi corazón, te lo regalo Al pie de una cascada de enorme caída de agua Paloma alborotada, te echaste a volar No vistes el peligro que a luego te esperaba En brazos de un canalla que no te supo amar Que triste fue tu suerte, paloma alborotada Ya ves que revolcada, te puso el gavilar Yo ya no quiero verte, ya no me importas nada Ya tengo otra paloma que ocupa tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Qué lindas las palomas de ver alzar su vuelo Cruzando por el cielo, dejando el paloma! ¡Qué susto es el que llevan al pie de un arroyuelo o por aquellos cerros le sale el gavilán. Con esta me despido, paloma alborotada, ya estoy comprometido y no te puedo amar. Ya tengo otra paloma que halle por otra tierra, una liunda morena que ocupa tu lugar. Le falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz, no miran ya mi pasado. Te bebí mi propia vida, en una copa mortal. Yo ya no tengo salida para alivio de mi mar. Aquí estoy crucificado, con tanta desilusión. Solo me hace falta un clavo en mitad del corazón. Me falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz, no miran ya mi pasado. Clávalo tú, por favor, para que acabe mi pena. Clávalo tú, por favor, para que acabe mi vida. Quiero morirme de amor, porque esta muerte es muy buena. Aquí estoy crucificado, con tanta desilusión. Solo me hace falta un clavo en mitad del corazón. Este corazón. Este corazón, que aún te adora. Ya está muriendo, tarde con tarde. Cómo se muere la luz del día. Ya no puedo más. Tú me haces falta. Vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más. Ya podrás tener el mundo entero. Y entre tus manos, toda la dicha de otro cariño mejor que el mío. ¡A dónde estás! Pero ya verás, que todo acaba. Y al verte sola, como hoy me siento, siempre hace frío. A dónde estar, a dónde estás. ¿A dónde estás? Y... A dónde estás? ¡Gracias!